Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Bienvenidos a Mamás Felices. Abrimos la comunidad a todas las mujeres, niños y familias. Un espacio de encuentro, información y buena compañía. Novedades, tendencias, entretenimiento, nuevos vínculos y todo lo que tenés que saber sobre maternidad, crianza y crecimiento. Con la conducción de Andrea Chiarello. Bueno, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están chicas? Hola, Ana y Jessy. Bueno, nuestras invitadas especiales que ya vamos a nombrar. Bueno, la verdad que, no sé, calor, frío, está agradable. Una está con bufanda, la otra está ahí, no, yo con campera, no sé, está inestable el tiempo. Pero bueno, 10 grados, así que estamos en pleno invierno, no nos podemos quejar. Una tarde maravillosa acá, con Mamás Felices, arrancando este sábado. Mucha información, vamos a tener como siempre todos los segmentos. Lucía Miranda no está físicamente, está en México ya seguramente, pero nos dejó su segmento de Mundo Fashion que vamos a hacer mención en un ratito. Muchos invitados y especialmente va a estar Luisa Albinoni, una gran actriz que tiene una historia de vida, de lucha por la maternidad, por ser mamá, que le ha costado muchos años poder llevarla a cabo. Y la verdad que va a contar su gran historia, así que me encanta que Luisa hoy abra su corazón desde ese lado. Está haciendo teatro, bueno, vamos a hablar obviamente de su presente, pero es una gran historia de fortaleza, de paciencia y de mucho amor. Así que bueno, Luisa en un ratito va a estar con nosotros. La verdad que quiero abrir con dos amigas, una de ellas que bueno, viene de mi época de juventud, cuando teníamos ganas de estudiar periodismo hace muchos años. Yo seguí por ese camino, esta señora, bueno, ella se dedicó a algo mucho más placentero y lindo como es ayudar y acompañar a las mamás. Estoy hablando de María Laura González, a la María Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias. Y a Violeta Osorio, hola, Violeta, ¿cómo estás? Una gran activista feminista, la verdad que las dos, tanto Laura como Violeta, nos van a acompañar en Mamás Felices todos los segundos sábados de cada mes. Porque la verdad que Laura desde su espacio vida, dula, acompañante y aparte amorosa en su trabajo, desde el momento que quedás embarazada, todo el transitar del embarazo y después el momento de parir y todo lo que tiene que llevar con la crianza de los bebés. De todo eso se dedica, les puedo asegurar, las 24 horas, Laura, todos los días. Es llamarle y decir, y que me diga, estoy yendo porque tengo una embarazada que está para parir y tengo que ir a darle una mano. Así que a eso se dedica María Laura. Y Violeta, que escribió varios libros, son muy jóvenes y escribiste varios libros. Es integrante de la agrupación Las Casildas, coautora del libro Nacer en Casa, que tanto hemos hablado con nuestro amigo Francisco Saraceno también, en relación a parir en las casas. Y también autora de Mujeres Invisibles, Partos y Patriarcado, que junto con Fran lo publicaron hace poquito, ¿no es cierto? En mayo lo estrenamos. En mayo lo estrenaron acá en Buenos Aires, en Argentina. Una radio que llega a todo el mundo con acción abierta. Estamos online en todo el mundo, así que de todas partes que nos quieran escuchar, www.conexiónabierta.com.ar Mamás Felices. Y vamos a tener este segmento, como decía, que tanto Laura como Violeta bautizaron Waffles y Lujuria. Ellas van a contar de qué se trata. La verdad que cuando conversábamos con Laura, cómo incorporarse dentro de Mamás Felices, hablábamos mucho del placer, de la sexualidad de la mujer, de la represión también, de estas cosas que uno comúnmente por ahí no habla, o habla muy poco. O ahora, obviamente, estamos en todo un apogeo, ¿no?, de liberación, gracias a Dios, en relación a los temas de las mujeres. Pero me parece que todo el tema sexual todavía, en lo que respecta a la parte femenina, sigue siendo un tabú. Así que me encanta que sean Mamás Felices, el espacio para que ellas puedan venir y plantearnos temas. Vamos a arrancar con el primero. Con Laura hablábamos y me hablaba justamente del tema de la educación, cómo las mujeres son educadas, fueron educadas en relación a la sexualidad y esta cosa de placer o represión. Así que, bueno, quiero un poco escucharlas a las dos. Ojalá les interese y todas aquellas personas que quieran seguirnos, arroba Mamás Felices RG. Les vuelvo a decir, los sábados, los segundos sábados de cada mes, van a estar tanto María Laura como Violeta en nuestro estudio. Hablando un poquito de todos estos temas. Así que, bienvenidas y queremos escucharlas un ratito. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estamos muy contentas. Nos encanta haber llegado hasta acá, poder tener la posibilidad de llegar a más mujeres y seguir como planteando estos temas que para nosotras son como vitales en relación justamente a lo que planteas. A esto de cómo las mujeres, de alguna manera, tenemos unidos nuestra vida sexual y nuestra vida reproductiva al sufrimiento. Porque nos han enseñado eso. Parirás con dolor. Y todo lo que tiene que ver con la represión en relación a nuestra sexualidad. Que es una sexualidad como que no se disfruta, como que las mujeres no tenemos placer, no debemos decirlo. O somos muy busconas, o somos frígidas. Como una cuestión ahí en la que siempre nos vemos escindidas de nuestro propio deseo, de nuestra propia pulsión. Entonces, como que nos parece importante empezar a generar espacios entre mujeres para hablar de lo que nos pasa, de lo que hemos vivido. Porque en general, siempre tenemos la idea de que lo que vivimos son como cuestiones aisladas, ¿no? O sea, lo que yo viví me pasa a mí porque soy violeta, porque tengo una vida determinada, o he tomado determinadas decisiones, o llevo la pollera muy corta o la llevo muy larga. Y cuando empezamos a hablar entre nosotras y empiezan a surgir las experiencias vitales, nos damos cuenta que en realidad todas hemos vivido más o menos lo mismo. Puede cambiar un poco el escenario, puede cambiar un poco los personajes, pero nos sentimos identificadas las unas en las otras. Y ahí es cuando podemos empezar a entender este sistema que nos ha educado para la represión, que nos ha alejado de nuestro deseo, que nos ha hecho pensar que nuestro placer es sucio o es tabú, y que de alguna manera nos ha puesto un poco como objetos, ¿no? Y ahí es cuando podemos de alguna manera romper con el conjuro este y empezar a amigarnos y a entender nuestras historias de vida y a poder cuestionarlas, ¿no? Y disputarle un poquito el poder al sistema. Con lo cual nos parece maravilloso poder estar acá y... Y poder hablar de todo esto. Nosotras decimos que, bueno, esto empezó así de una manera muy en casa, en la casa de Viole, comiendo un poco de todo, chocolate, dulce de leche, waffles, por eso también es la idea, y empezar a hablar entre nosotras y entendernos y encontrarnos en un montón de situaciones, de vivencias, y bueno, dijimos, ¿por qué no compartirlo? Y así surgieron los encuentros que hacemos en un espacio, en un espacio de vida, y ahora esta propuesta hermosa de ustedes, así que muchas gracias. Que además nos parece maravilloso también poder estar, digamos, dentro del espacio de mamás felices, justamente porque pensamos como toda la responsabilidad que tenemos como madres en la crianza de estas nuevas generaciones. ¿Y cómo podemos criarlas a nuestras hijas realmente en conexión con su deseo? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería para una mamá de hoy que por ahí tiene su historia pesada, que posiblemente sea de tabú, que posiblemente sea de todo para la mujer no y para el hombre sí, y que por ahí está en esa transición, creo que la generación nuestra lo ha sido, de romper un poco, pero no rompes del todo, porque tenés tu historial padre, madre y demás, y lo que tenés por delante que es tu hija y tu hijo también, ¿no? Porque digo, no solamente es buscar, reeducar al tema de la mujer, sino que al hombre también hay que reeducarlo diferente. Entonces, ¿cómo miramos eso? ¿Cómo lo miramos? Y nosotros pensamos que el primer paso justamente tiene que ver con nosotras, con poder reconocernos en nuestras represiones, podernos reconocer en esa desconexión que tenemos con el deseo, en esta cuestión en la que hemos sido criadas, en que de alguna manera nuestra sexualidad gira o en torno a la reproducción o en torno al placer del varón. O sea, como si nuestra sexualidad en sí misma nosotras no existiéramos solamente en función de poder reproducir la especie, digamos, o en función de poder darle placer a un varón que tengamos al lado, ¿no? Entonces, lo primero tiene que ver justamente con eso, con podernos animar a cuestionarnos, a ser transparentes entre nosotras. Por eso proponemos el espacio de encuentro entre mujeres, porque pensamos que es importante poder cuestionar estas cosas que nos han enseñado, que nos han dicho de cómo debe ser una relación sexual, o cómo debe ser menstruar, o cómo debe ser parir, ¿no? Tenemos todas como imágenes muy claras y mandatos. Pero ¿cómo rompemos con eso? Digamos, ¿qué ejercicio de aquella mamá que nos está escuchando, que vuelvo a decir, ¿no? Por ahí tiene un pasado, porque bueno, los que quizás hoy tengan, que vayan a ser madres a futuro, que tengan a partir de 20, 20 y pico de años, ya vienen con otra idea en la cabeza. Pero las que tenemos arriba de 40, que tenemos un gran historial hacia atrás. Entonces, se torna como también difícil para uno, no porque uno no quiera hacer ese cambio, pero ¿cómo lo hace, no? Para nosotros la respuesta, claro, es entre nosotras. Entre nosotras y reconectando con el deseo. Empezar a saber qué es lo que queremos, qué deseamos, qué nos gusta. Y entre mujeres en espacios seguros, es el lugar indicado como para poder hablar de todo esto. Y que surja esa llamita, que es el deseo que se va como prendiendo cada vez con más fuerza. Y una vez que se prende en una mujer, esa llama no se apaga más. Y en relación a ya lo que tiene que ver con los hijos y las hijas, también animarnos a habitar lugares incómodos, ¿no? O sea, digo, los niños y las niñas nos plantean todo el tiempo preguntas que están en relación a la sexualidad, a su cuerpo, a lo que les sucede, a lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y tal vez animarnos con ellos y con ellas a explorar los lugares de incomodidad. Bueno, a mí tal vez no me sale cómodo hablar sobre menstruación, o no me sale cómodo. Bueno, ¿cómo habito ese lugar? Incluso le planteo, mira, me es incómodo, porque yo no me dijeron de esto, pero vamos a atravesarlo juntas. Hay cada vez más material, cada vez más cosas. Y sobre todo permitirles mucho a ellos lo que tiene que ver con el descubrir de su cuerpo. Y mucho cuidado con reforzar los estereotipos sobre las nenas que tienen que ver con el no te toques, no hagas, es sucio, está mal, pórtate bien, hacete respetar. Y de no reforzarles a los varones tampoco el estereotipo de el macho, el conquistador, y mira, rompecorazones. Convengamos que también, si hablamos por ahí de una familia mamá-papá, también tenés que pelear, uno como lo dice, como mujer, con la parte masculina que tenés al lado. Porque, bueno, estamos hablando de una relación familia mujer-hombre. Por supuesto que están las que son mujeres solas, las que son hombres solos, y bueno, y ahí se armará de manera distinta ya de por sí. Pero, ¿qué pasa cuando tenés la mamá que posiblemente vaya por el camino, o quiera ir por el camino que vos marques, y tenés un papá que todavía marca lo contrario? Es complicado, ¿no? En un seno familiar con los chicos adentro, ¿no? Sí. Es una pregunta, digo. Sí, sí. Complicado. Es como que los dos deberían ir por el mismo camino, pero, viste, no siempre se da esa perfección. No, no, incluso una de las cosas que siempre hablamos con Lau, y, digamos, como uno de los chistes internos, es esto de la gran contradicción y dificultad cotidiana que representa ser feminista y estar en una relación heterosexual estable. Totalmente. ¿No? Como esa lucha permanente. Yo me identifico feminista, igual, de que nací, de que aclaro. Así que yo soy feminista, por sobre todo. ¿Viste? Pero, bueno, tengo un entorno de hombres complicado. Claro, y realmente es. He empezado por mi padre, que ya no está, pero era complicado. Claro, y yo muchas cosas que charlo con mis hijas y que les planteo a mis hijas en relación a, bueno, lo ideal, yo sé que yo no las tengo resueltas en relación a mi compañero, por ejemplo. Ajá. ¿No? O sea, como que esto es parte de ser esa generación bisagra, esperemos que seamos nosotras. Exacto. Y que podamos pasarle a nuestras hijas algo mucho más armado y a nuestros hijos también. Pero creo que también es válido que ellas entiendan eso. Que, bueno, que estamos haciendo el camino como podemos. En estas contradicciones diarias, o sea, yo me veo todo el tiempo en estas contradicciones, en plantearles a ellas ciertas cosas y, sin embargo, ver que yo no las tengo resueltas. Y que te lo dicen, aparte. Yo tengo hijos adolescentes, un balón de 18, una niña de 13 cumple el otro día. Y sí, esas más contradicciones, ellas lo ven, ellos lo ven y te lo dicen y, bueno, y es reconocerse en eso también y habilitar esa verdad. Y, bueno, son cosas que vamos resolviendo. ¿Y cómo lo resolvemos por ahí con tu par? Digamos, supongamos que tenemos una pareja y hay que hablar por tasa adentro, independientemente de lo que uno vaya formando con los hijos propios en común, ¿no? Los hijos en común, ¿no? ¿Cómo se plantea eso de sentarse con su compañero de vida y decir, mira, yo quiero ir por acá? Sentarse. O sea, creo que es importante realmente generar los espacios de comunicación y entender, además, que es como un doble juego. Porque hay una cosa que estamos hablando en relación a la crianza de nuestros hijos e hijas y, bueno, ¿qué queremos nosotros en común para ellos? Pero también lo que sucede en la intimidad de esa pareja. Porque cuando las mujeres empezamos a conectar con nuestra sexualidad, con nuestro deseo, cuando empezamos a decir, bueno, tal vez esta manera en la que yo entendía la sexualidad o en la que he asumido los encuentros sexuales durante muchos años en mi vida tiene que ver con algo aprendido y ya no lo quiero más. Eso significa claramente que van a perder privilegios. Y eso lo notan. Significa que ya hay una mujer que no está completamente a disposición y que no es un objeto en ese sentido. Que tiene otro lugar. Y eso obviamente genera crisis en las parejas. Pero bueno, nosotros no podemos seguir en este lugar. Las mujeres no podemos seguir en ese lugar de objetos. No podemos seguir con una sexualidad fragmentada. Porque además la sexualidad no solamente tiene que ver con el encuentro sexual o con la reproducción, sino que tiene que ver con la pulsión de vida. Con esta capacidad que tenemos para salir adelante, para conectar con la vida, con el deseo, con las ganas, con la creatividad. No se entiende también con la culpa, ¿no? Por su caso. Porque la culpa va muy encadenada con el tema del deseo. Y con el miedo a que nos dejen. Me va a dejar. Mira, si yo ahora dejo de... No, o sea, como que hay un montón de cosas con las que nosotros tenemos que leer. No, y también la culpa en cuanto a la crianza, ¿no? Porque uno le resta quizás ese tiempo para tener su momento de placer. No estamos hablando solamente de las relaciones sexuales. Estamos hablando del placer en general de las mujeres, ¿no? Y esa culpa que es inconsciente, pero que inevitablemente más algunas mujeres, otras menos, pero que se transita inevitablemente. Sí, sobre todo cuando son madres. Se transita inevitablemente. Uno cree que no, pero en algún momento eso te toca. Y es donde vos decís, bueno, pero quizás lo hago menos, no voy tanto, o no, qué sé yo, o no me tomo mi tiempo para despejarme, cuando uno debería tomarse su momento de relax, y qué sé yo. Y todo debería estar armoniosamente bien, igual, ¿no? Supongo. Pero bueno, digamos que uno lo habla como todo muy claro, pero la realidad es que muchas mujeres no lo hacen, chicas. Claro, por eso es que a nosotros nos parece esto, importante el espacio de encontrarnos. Llámese el espacio de Waffles y Lujuria, o llámese lo que sea. Pero este espacio de poder hablarnos. Claro. ¿Y cómo van esos encuentros? Es decir, cuéntenos un poco en estos meses que están, qué es lo que ustedes van construyendo y qué es lo que se van llevando esos encuentros, ¿no? Bueno, la verdad para nosotros los encuentros han sido maravillosos. Maravillosos, justamente porque logramos lo que queríamos, que era un espacio horizontal, por eso los Waffles, por eso la idea de la merienda, porque entre amigas sabemos que mientras estamos comiendo nos sentimos entre pares y nos sentimos más relajadas. Y hablamos de todo y confiamos en lo que podemos decir y nos sentimos seguras. Lo hacen participativo en el sentido de que las mamás o las mujeres que van pueden contar su historia, están en momentos... Mujeres en general. Mujeres en general. No tiene que ver solamente con mamás. Mujeres en general. Mujeres en general. Perfecto. Claro, nos ha importado romper mucho con esta idea de la experta de un tema, porque la verdad, experta en este tema, ninguna de las dos lo somos. Es más un cuestionamiento, una pulsión interna que tenemos y que queremos poder como empezar a generar espacios. Pero no es la idea de, bueno, te voy a contar, porque si no se vuelve también como muy instrumental, ¿no? O sea, parece que fuera clase para enseñar a tener mejores relaciones y satisfacer mejor a tu marido, ¿no? O sea, algo así, y no es la idea. La idea realmente es poder poner en cuestión la sexualidad, entendiendo que la sexualidad es un eje central en nuestra vida y que determina un montón de cuestiones más allá de la reproducción o el encuentro sexual puntual, ¿no? Entonces, por eso, alrededor de el mate, el chocolate, el café, el té, los waffles, ¿no? Y son espacios donde realmente se genera muchísima intimidad. ¿Y dónde lo hacen comúnmente? ¿Siempre en lugares diferentes? No, siempre en espacio de vida. María, contanos un poquito, un segundito, porque es importante que Laura te cuente esta creación suya. Recuerdo que cuando la volví a encontrar, recién estabas con todo lo que es espacio de vida. Contanos para todas las mujeres qué es espacio de vida y cómo creaste espacio de vida. Es un segundo como para entrar un poco en... Bueno, todo lo nombramos y es como que, ¿viste? Entonces, contá un poquito qué es espacio de vida. El espacio de vida, en realidad, es un espacio que coordinamos junto con Sonia, que ella es profesora de yoga prenatal y postnatal y aparte es dula. Y es el lugar donde estamos plasmando un montón de sueños y proyectos, donde se sumaron amigos, amigas a hacerlo con nosotras. Así que nos ponen muy felices. Lo mío, por mi parte, surgió de un proyecto individual, que es la formación de dulas, espacio de dulas de nacimiento. ¿Llaces ahí también? Lo hago ahí también. Y a partir de ahí surgen los encuentros con las mujeres embarazadas, con las cuérperas, las formaciones, los talleres y waffles y lujuria. Muy bien, muy bien. Así que, sí, es en realidad un espacio para las mujeres, en realidad es para las mujeres en general, no solamente para la maternidad. Ok, ok. Y si la gente se quiere, por ejemplo, contactar con Espacio Vida, o por el Instagram, o por mail. Sí, en Instagram, en Facebook, en el mail espaciovida2018.gmail.com. Bien. Este martes, como el martes pasado fue feriado, vamos a estar haciendo waffles y lujuria el martes a las 7 de la tarde. Se anotan por mail y vienen. Perfecto. ¿Apuntan a alguna edad en especial? No. No, abierto. Sin niños, ¿no? Sin niños presentes. Sí, 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 ese encuentro es sin niños. Los demás encuentros siempre, los niños y niñas son bienvenidos, pero bueno, en este espacio no. Bien. Y para ir redondeando esta primera charla y ver también cómo lo recibe nuestro público y si hay mensajes y bueno, vamos a ir mes a mes tratando de siempre dar un poquito más de contenido y de información, porque creo que, como dije, cuando lo hablé con Laura, me parece que son temas que por ahí pasan desapercibidos o pasan como muy rápido, ¿viste? Como que es una nota de un diario, un comentario de una radio, ¿no? Un caso puntual que pasó y entonces todos hablamos durante una semana de un caso, pero me parece que ir formando en estas charlas, en estos segmentos que se puedan hacer acá en Mamás a partir de cómo la mujer se puede parar frente a la sexualidad me parece sumamente interesante. Entonces, si tienen que darle dos o tres tips para que esa mujer o esa mamá, o ese hombre también que está escuchando el programa y que, no sé, para que se lo quede pensando, ¿no? Y hasta la próxima, que por ahí nos volvamos a encontrar, podamos tener alguna ida y vuelta. ¿Qué aconsejarían en esto que vamos a hablar hoy de mujer, represión, placer? ¿Qué mensaje les dejaría o qué tips como para que esa mujer o ese hombre pensara? Bueno, personalmente, y que esto es algo que trabajamos mucho con Lau, tanto en Waffles y Lujuria como en todos los espacios que tenemos en común, es esto de, creo que no existe una pregunta que a las mujeres nos resulte más incómoda, que nos genere mayor vacío, que es, ¿qué deseo? O sea, cuando nos hacen esa pregunta hay como un salto al vacío, ¿no? Tenemos una gran capacidad para saber qué desean todos alrededor nuestro. Yo incluso siempre digo, tengo esto de la contradicción de ser feminista y estar en una pareja heterosexual estable. Tengo la capacidad de saber en qué estado viene mi compañero por escuchar sus pasos en el pasillo y de ahí determinar, ¿no? Ya sé qué desea. Desea un mate, desea charla, desea, ¿no? Desea que te escondas en el cuarto. Claro, sabemos, sabemos perfectamente qué desean nuestros hijos e hijas, sabemos, pero no tenemos ni idea qué deseamos nosotras. Entonces, la invitación siempre es a preguntarnos a nosotras mismas, empezar a hacer ese ejercicio de qué deseo. Aunque haya incomodidad, aunque haya ese vacío que uno dice como, ay, no sé, no sé, no me preguntes eso, y empezar a preguntárselo a las mujeres que conocemos y queremos. O sea, ¿qué deseas? Buenísimo. ¿Qué deseas? Como un ejercicio para ver qué pasa, empezar a escuchar esa pregunta y poco a poco... Y es más, uno que tiene cabeza de producción, lamentablemente, trabaja las 24 horas, vamos a poner en nuestro Instagram, seguramente la gente de las redes sociales está escuchando el programa, vamos a hacer un qué desean, en Mamá Felices RG, y vamos a subir igualmente parte de la charla esta también. Ari, entonces vamos a subir parte de esta charla y vamos a poner en las noticias, en el editorial, qué desean, a ver qué es lo que opina la gente, después lo compartimos incluso en las redes de ustedes, y vamos a ver, la próxima que ustedes vengan, a ver qué mensajes hubo y demás, así le damos, bueno, algo interesante, interactivo, como para que también la gente, porque viste que cuando lo ves plasmado, viste, con todo lo que viene ahora de las redes, lo ves plasmado ahí, es como que ahí se prenden y ahí te tiran, me pasa muchas veces cuando pongo fotos de mi hijo, de cosas muy puntuales del embarazo, y te dicen, ay, yo estoy de cuatro meses, y de ocho, y me pasa esto, y me pasa, y me pasa, y me pasa, entonces digo, por ahí materializarlo en el Instagram y dejarlo como consigna, a ver qué pasa. No, yo lo mismo que Viole, incluso cuando acompaño mujeres en otro momento, como es la maternidad, la primera pregunta cuando me consultan es, bueno, cuál es tu deseo, y a partir de ahí te acompaño, en lo que vos decidas, en lo que vos desees, y creemos que esa es la pregunta para hacernos todas las mujeres. Bien, bien, bueno, chicas, la verdad, me encantó este primer encuentro, ¿algo más por decir? No, no, hicieron todo. El martes las esperamos, el martes, el martes, el espacio vida, el martes, Waffles y Lujuria, la verdad que me encanta, Violeta es una súper profesional, bueno, Laura es una amiga, y aparte, vuelvo a decir, son mujeres que trabajan con el corazón, que uno que conoce, y bastante, no todo el mundo trabaja con el corazón, así que eso yo lo resalto, con Laura hemos estudiado en la facultad, así que la conozco de toda la vida, sé de los valores que tiene, y por eso me encanta que sea parte de este equipo, y cuando me contó la idea que se habían ido a vos a armar esto, yo dije, bueno, pero, es decir, primero empezamos a ver qué cosas, y después le dije, no, pero, en la radio, aunque sea en algún hueco, porque la verdad que tenemos un montón de contenido todo el tiempo, pero dije, bueno, aunque sea, pautemos de estar una vez al mes, y que toda la gente que podamos sumar para ser parte es buenísimo. Así que les quiero agradecer personalmente que hayan venido, y bueno, y nos vemos de acá a un mes, y si hay algo antes en el medio, obviamente, nos estaremos contactando, deja tus redes sociales para que te sigan. Espacio Vida, Espacio Duelas de Nacimiento, son las dos páginas, tanto en Facebook como en Instagram. Instagram, perfecto. Y vos, Viole, si te quieren seguir. No, tengo solo el Facebook, Violeta Osorio, y Wafis y Lujuria, en Instagram. Y si no, arroba Mamá Felices RG, todos los que quieran preguntar, nos pasan ahí, nosotros derivamos todo, tanto Alejandra, Jessica, o sea, hacemos como todo el trabajo de ir conectando con cada uno, de todas las que participan en Mamá Felices, así que, un placer, chicas, eh. Muchas gracias por estar. Bienvenidas. Y bueno, seguimos con Mamá Felices. Y bueno, seguimos con Mamá Felices. Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subir esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te quede Bueno, seguimos acá en Mamás Felices Casi cinco y media de la tarde La verdad que me encantó Waffles y Lujuria con Laura González Con Violeta Osorio que ya se están retirando La verdad que me encantó abrir con ellas Y en instantes, Luis Albinoni La verdad una gran historia De mujer, de madre, de artista También con una gran trayectoria Así que en instantes, en instantes Luis Albinoni con nosotros Vamos a ir con el segmento de Ale Libenson Somos familia Con la participación de la licenciada Alejandra Libenson Bueno Ale, ¿cómo va? Muy bien ¿Todo en orden? Todo en orden ¿La semana? Hermosa Hermosa, muy bien Bueno, alguien me dijo que ibas a hablar de sueños ¿Tenés algo para preguntar? Y la verdad si es por el tema de los sueños de los niños El mío que duerme cada vez menos Pero dale, te escuchamos Es un tema bastante controversial ¿No? Porque cada familia tiene un estilo Una manera, una historia En relación con cómo fueron criados Y cómo suponen que tiene que dormir un hijo ¿No? Claro El tema acá que hay que proteger al niño Y a los padres también Porque un padre agotado se saca Claro Y cuando un padre no descansa Una madre no descansa Quien ocupa la función materna y paterna Tienen que tener cierto tiempo Para poder conectarse Como decían nuestras compañeras Con su deseo Con sus tiempos de placer Y necesitan descansar justamente para eso El tema es que a los niños No les gusta irse a dormir Porque significa salirse de la escena Es perder un lugar de protagonismo Dentro de la vida Y por otro lado Pueden sentir incluso temor A perder el amor de sus padres Porque no están como acostumbrados A la separación Entonces, irse a dormir Significa soportar la separación transitoria Que implica que papá y mamá Tienen un lugar O mamá o papá solas Y ellos tienen su propio lugar ¿Cómo se atraviesan estos momentos? Primero entendiendo que es una construcción A dormir se aprende No es un hecho dado De un día para el otro Implica un trabajo Un niño no aprende Porque es el momento de aprender a dormir Tiene que ver con entender Cómo se construyen sus hábitos Sus rutinas Sus tiempos en el día Qué significa la mañana La tarde La noche Y la temporalidad O sea, el espacio y el tiempo Se aprenden justamente A través de los hábitos Y las rutinas Por ejemplo Una de las condiciones Para irse a dormir Es que un niño sepa Que por ejemplo Viene el baño La comida Un rato de juego Y luego el momento De ir a la cama Que no necesariamente Tiene que ver con conciliar el sueño Porque los niños ¿Qué necesitan antes de dormirse? Estar un rato con mamá Un rato con papá Cuando no quieren dormir Piden agua Piden mamadera Piden teta Entonces, ¿qué hace la mamá? ¿Qué hace la mamá? Accede Y a veces los niños Se quedan dormidas Upa Del papá o de la mamá Entonces, muchas veces Se asocia el sueño Con la alimentación Un niño se calma Con la alimentación Y cree que para dormirse Necesita comer Y no necesariamente El sueño y la alimentación Van de la mano Por eso es importante Empezar a pensar Qué hábitos Se pueden reemplazar Para empezar a desligar El tema alimentario Del tema Del conciliar el sueño Por ejemplo Otro tema importante Es entender Que la tecnología A veces opera Como un obstáculo Para irse a dormir Chupete electrónico El chupete electrónico Hay chicos que tienen Tene en el cuarto Hay chicos que usan El celular de los papás Y ven un videito Antes de dormirse Entonces, ¿cómo hacemos Para transformar Esos espacios Donde el objeto Tecnológico Que es muy bueno En sí mismo Según cómo se utilice No sea un obstáculo De encuentro Y de despedida En ese momento Para que el niño Tolere Que no puede estar Siempre en la escena De sus padres Y que la cama De mamá y papá No se comparte Hubo una pregunta Porque este tema Tomó mucho revuelo En las redes De una mamá Que consultó Mamás felices Que dijo Que tiene un niño De 8 años Que todavía duerme En la cama Con ella Porque ella está sola Y yo le respondería Que le prometí Que le iba a responder aquí Que aunque esté sola Ese lugar Queda vacante No se puede reemplazar Ese lugar Donde puede llegar A ver un hombre O no Una pareja Puede haber una pareja Una computadora Cualquier situación Que no tenga que ver Con la maternidad Y la paternidad Y que ese niño No puede ocupar Ese lugar De objeto de la madre Para calmarle a la madre O calmarle al padre Que tiene que soportar Tanto el niño Como la madre Es espacio vacío Y que los bebés Y los niños No son el antídoto Para evitar el vínculo Entre papá y mamá Porque muchas veces El niño duerme En la cama de los padres Cuando pasan cosas En una pareja Y otras veces sucede Que hay desplazamientos De algunos de los miembros De la pareja Y quedan por fuera De la escena Y duerme por ahí El papá en el sillón La mamá con el bebé Esto lo vamos a ir viendo Las microescenas de crianza En mis redes sociales ¿No? Pero justamente El dormir Es un hito fundamental En la vida de un niño Pero para poder separarse Tomar el tiempo ¿No puede tomar el tiempo? ¿No puede tomar el tiempo para dormir? Mirá, no sé si es tomar el tiempo Pero es un hábito que se construyó El niño sabe que de determinada manera Logra el objetivo Y si los papás tienen dudas al respecto ¿Qué hacen? Consultan Consultan Pero siguen haciendo lo mismo Por miedo a que el niño llore Se angustie Porque la sensación De ver llorar a un niño Desesperado Hasta llegan a vomitar Colgándose de la cuna Para que los vengan a buscar Porque quieren a toda costa Salirse de ese lugar Para estar con sus padres Entonces hay que diferenciar Lo que es El berrinche Entre comillas Y poder acompañarlo Y otra cosa Es la angustia Cuando un niño de verdad Está angustiado No hay que dejarlo Nunca solo Hay que monitorearlo Entrar y salir Calmarlo con la palabra Un niño necesita ser escuchado Decirle Estás enojado Estás triste Mamá está acá para cuidarte Papá está acá para cuidarte No va a pasar nada Por eso es importante entender Que a dormir se aprende Y que hay que tratar de ayudarlos A que concilien el sueño En su espacio físico No en la cama de sus padres Porque si un niño ¿Qué hace? Como en un hotel Cree que se duerme en un lugar Y después se despierta en otro lugar Y no puede sentir Que se fue de ese lugar Sin haber sido consciente ¿Y esto a partir de qué edad Debería empezar a dormir En su espacio? Mirá Yo creo que es para un día Para hablar de colecho Pero me parece que cada familia Tiene decisiones Y tiene que estar convencido De que su hijo está sano Que está bien alimentado Y que está bien Y está en condiciones Y estar seguros Y tomar la decisión Y sostenerla Alrededor de los 6 meses A 8 meses Un niño puede empezar A dormir en su cuarto ¿Sí? Aunque esté siendo amamantado No necesariamente Pero no está ni bien ni mal Acá no estamos juzgando a nadie No, no, no Son elecciones Son elecciones Y aparte con el tema del colecho También se ha venido toda una Una movida Sí, una movida No quiero decir una moda Porque no es una moda El colecho existe hace mil años Lo que pasa es que nunca se ha plasmado Públicamente tanto como ahora Lo vamos a hablar en profundidad Pero hay algo que puede servir mucho Que a veces es el atrapa sueños El dream capture No sé si escucharon hablar Que son como historias o rituales Que uno puede transmitirle a un niño Que va a ver algún objeto de apego O algún objeto que pueda mirar Y atrape sus sueños feos El famoso atrapa sueños Exacto Y que pueda cuidarlo En sus sueños hermosos Hay que crearle un clima mágico A ese niño Para que pueda entregarse Con tranquilidad Con tranquilidad Muy encantó, Ale Bueno, la verdad que Todos, como siempre digo Se sube al Instagram de Ale Arroba Alejandra Libenson Arroba Mamá Felices RG Y arroba Educarc Siempre me olvido Ese nombre Siempre voy por el nombre tuyo Entonces para no meter la pata Te lo hago decir a vos Muy bien Pero la verdad que bueno Todas las mamás Y toda la gente Que tenga dudas, preguntas Que se quieren Con más información De la que uno Obviamente en un programa de radio Quizás es poco el tiempo Por supuesto que estamos al servicio Para que nos pregunten todo Y por supuesto que si quieren Tener alguna charla más personalizada Con Alejandra O con Jessica Están al servicio también Así que esto es Mamá Felices Ya estamos en unos segunditos Con Jessica Y ya también Con Luis Albino Me llevas a volar Me falta el aire Cuando te quiero ver La luz se va Un viaje sin final Que atrapa Un fuego frío Que no te manda Mi mente pierde el control Tus ojos gritan por mí El hielo que abra Mamá Felices Mamá Felices A la piedra Que causó tu amor Ya te seguimos en Mamá Felices Son las 5.36 de la tarde La verdad que está para un matecito Un café Un algo No trajimos nada La próxima Estamos acá Nos estamos muriendo de ganas De tomar un rico cafecito Gracias a la gente de Cabrales Que siempre nos traen su café Nos obsequian su café Así que bueno Gracias Cabrales Por acompañarnos Por estar nuevamente con nosotros Todo este mes de julio Y la verdad que también se viene Las vacaciones de invierno A los chicos Y se viene el día del niño Y en el día del niño Nuestra amiga Jessica Que siempre va buscando Esos temas Esos tips Que nos interesan Como mamá Como papá El otro día hablaba Del frío justamente De cómo vestir a los niños Con bajas temperaturas Y hay que tenerlos Como un muñeco inflable Que no se pueden ni mover O a dejarlos Que respiren un poco Bueno Hoy viene a hablar De los juguetes Y la verdad Que es muy lindo Para escucharlo La presentamos a Jessica De esta manera Ronda de crianza Con la participación De la licenciada Jessica Lichis Bueno Jessy Te escuchamos Bueno Primero me gustaría Hablar sobre el tema De los juguetes En diferenciación De los objetos Que usan Que usan los chicos Para jugar Cuando vamos a elegir Un juguete Para comprar Lo que es importante Es que sean seguros Hay ciertas cosas Que nos podemos dar cuenta Por ejemplo En la caja Que tengan un sello De seguridad Que en Argentina Puede ser CE O una S Que quiere decir Que están verificados Y que todos sus materiales Digamos Son aptos para jugar Después De que también Hay algo importantísimo Que es El Talates Se llama Que es un sello Que tienen los juguetes Por ejemplo Los que son quizás De madera O que tienen cosas Con pintura Que si los niños La chupan No sean tóxicas Es súper importante Y el tema También de la edad Hay muchas veces Que son menos de 3 años Esos juguetes No serían convenientes Y tienen un 0 Un 3 Y está tachado Con una carita De un bebé La certificación De seguridad El tema De las tintas También con los peluches Es algo súper importante Que tengan ojos Súper bordados En la nariz Bien cosida Y costuras reforzadas A veces vemos Peluches Que son súper caros Y quizás ahí está La diferencia En la seguridad Con un peluche O una imitación De un juguete ¿No? Ahí está El tema del precio Con la seguridad Muchas veces Hay muchas imitaciones Que no son seguras Tienen piezas chiquititas Que se salen Por ejemplo Votó una nota Que sacaron Por la película De Toy Story 4 Uno de los personajes Que es un tenedor Forky Lo sacaron del mercado Lo sacaron del mercado En Disney En Estados Unidos Porque los ojitos Se podían Digamos sacar Y era quizás Algo peligroso Como para poder Un niño Tragar Tremendo Sí Entonces es muy importante Que nosotros sepamos Para quienes El juguete Que estoy buscando Para saber Qué elegir ¿No? El tema también De que si son Para niños pequeños Tienen que ser blandos No tienen que ser pesados Piensen que los niños A veces agarran algo Y lo tiran Lo lanzan O se autopegan Sin querer ¿No? ¿Te pasa quizás? Sí, total Entonces, híjolo A uno A uno se lo lanzan Entonces hay que tener Como Uno le enseña Que no tiene que tirar Porque se puede golpear A uno o al otro Pero están en esa etapa Que revolean todo Lo que pueden Revolean todo Y bueno Eso también hace De que si uno le da Algo muy pesado Que quizás no sea Acorde a las posibilidades Motrices Y digamos De ese niño Y otra de las cosas Que me parece muy divertido Es el tema de los objetos Que se convierten en juguetes Muchas veces en casa A veces compramos Un juguete carísimo Y de repente Les encanta la caja El juguete Y el juguete queda de lado Sí, el papel de regalo El papel de regalo Les encanta también El ruido que hace Los monios Entonces esto De poder jugar quizás Con una caja Está buenísimo O de repente A veces Jugar con tuppers Les encantan Los tuppers Las cucharas de madera Podemos hacer Una batería casera Golpeando Les gustan las ollas Vasos plásticos Para poder apilar Y encajar uno Dentro del otro Los broches de ropa Les encanta Les encanta Pueden poner con dos sillas Una soguita Le dan un montón de broches Sin siquiera ropa Ayuda un montón Para fortalecer Todo el tema De la pinza De los dedos Y les encanta Obviamente dependiendo De la edad ¿No? Porque tienen metal Y eso adentro Y otra de las cosas Que también Son las cubeteras Por ejemplo Las cubeteras De hielo Sí Por ejemplo Les podés dar Obviamente dependiendo De la edad Tapitas Entonces les encanta Poner, sacar Pueden clasificar por colores Bueno, pero un día Tenemos que traer Para mostrar Para filmar Algunos de esos Me encanta De esos juegos Caseros Sí Para mostrarle a las mamás Y después lo subimos a las redes ¿Qué les parece? Buenísimo Armémoslo Y lo traemos Y lo mostramos Y nuestro productor nos graba Y lo ponemos después En las redes Como para hacerlo bien práctico Perfecto Porque mucho de lo que decís Obviamente mi hijo lo hace Lo de los broches Lo de las tapitas Pero me parece que una cosa Es contarlo Si lo podemos traer Vamos a preparar Un especial de botellitas Rellenas Dale Me comprometo Nos comprometemos Y seguras Dale, Jessy ¿Algo más para redondear? Cualquier cosa que me quieran consultar de esto Me encuentran en Educarc En Instagram y en Facebook Y voy a subir ejemplos De estas cosas Que vos me estás Y lo hacemos Antes del día del niño Perfecto Nos comprometemos Y hacemos una mesa Con todos los productos Así lo mostramos bien en las redes Bueno, y la verdad Que llegó nuestra invitada Especial Que estoy agradecida De que nos dé un ratito de su tiempo Está haciendo teatro Influencer 3E Que es tercera edad Ahora nos va a contar De lo que se trata En el teatro Regina Los funciones son los domingos La verdad quiero saludar Es un gustazo Que nos atienda Luisa Albinoni Andrea Charello Y todo el equipo de Mamás Felices Buenas tardes ¿Cómo estás Luisa? Hola Andrea Buenas tardes Buenas tardes a todos Hola ¿Cómo andas Luisa? Bien Qué tema interesante Que estaban tocando Ah, sí, sí, sí Estamos a full Con todo lo que tenga que ver Con los juegos Con los sueños Con el buen dormir Y todo lo que tiene que ver Un poco con la crianza Y la maternidad Es un programa que Si bien está basado En todo lo que tenga que ver Con esos temas También hacemos mucho hincapié En todo este rol De la mujer Y esto que se viene hablando También Este empoderamiento De la mujer Y la verdad que Cuando leí un poco Tu historia personal Porque obviamente Tu carrera Es intachable De años De trabajo de teatro Televisión, cine Así que ¿Quién no te recuerda En todas las películas Y en todos los programas De televisión De Operación Jajá Y de un montón De grandes éxitos Que has participado Pero la verdad Que me tomé el atrevimiento De conocer también Tu historia Y cuando le pedí A la producción Que te llamara Es porque había leído Tu gran lucha Y coraje Y paciencia También Y amor Para llevar adelante Tu gran deseo De maternidad Y entonces dije Bueno Quería hablar un ratito Con vos Además de hablar De tu presente Para que nos cuentes ¿Qué fue lo que Durante tantos años A vos te motivó En esta lucha Que bueno Que terminó Concretándose Con tu niña Que hoy ya creo Que tiene 14 años ¿No es cierto Verónica? Sí Verónica 14 Ahora el año Ya en enero Ya en enero Cumple los 15 Pase el tiempo Rapidísimo Bueno ¿Qué te puedo contar Andrea? Siempre quise ser mamá Y soñé con ser mamá Y bueno A través de los años En mi vida Me pasó perder Un hijo A los 19 años Y después perder Varios embarazos O sea que lo intenté Muchísimas veces Y bueno Dios no lo quiso Y tenía esta idea De adoptar Una criatura Cuando vi que ya Bueno Mi último embarazo Lo perdí a los 52 Ya no me sentía En condiciones físicas Como para enfrentar Algún tratamiento De los que hay ahora De fertilización asistida Y todo Que son muy buenos Pero por Por mi condición Digamos De mi útero Y mi físico No podía hacerlo Este Eso trajo aparejado La palabra adopción Que yo terminara Con Con una pareja De 10 años Mira Que no le interesó Ser papá adoptivo Y así fue Como empecé sola Y hace tantos años Porque de esto Hace más de 9 años Sí Más Muchísimos más Porque estuve casi 8 En espera Y ya hace 9 8 años esperando Poder adoptar O sea que esta lucha Empezó hace mucho Hace bastante Imaginate que yo tengo 67 Ahora Andrea Y mi hija hace 9 Que está conmigo Así que soy una mamá Una mamá primeriza Casi con todo esto ¿No? De muy pocos años De practicar la maternidad ¿No? Ahora con tantos años De búsqueda Entrando ya en lo que es La adopción ¿No? Tantos años 8 años Es muchísimo Para la espera De una adopción Cuando llega Verónica A tu vida Verónica tenía 7 años ¿No es cierto? Verónica tenía 5 para 6 Ah 5 para 6 O sea que van a ser Va a ser más tiempo Pasa muy rápido Pasa que yo Este La visité casi un año Perdón Estoy un poquito Engripada Como todo el mundo Terrible La visité casi un año Y vos sabés que hacía 7 años Que yo era madrina de ese hogar Ah mira 7 años Y la había recibido De prácticamente bebé A ella y a sus hermanitos Sin saber que iba a ser mi hija Era uno de los tantos hogares En esa época No estaba el registro único todavía Y yo bueno Me alejé de la profesión Casi 8 o 9 años Podía hacerlo No había nada que me interesara Para hacer en mi profesión Y económicamente podía hacerlo Porque tenía que viajar A las provincias Y allá iba Y esa era mi finalidad Ir por todo el país Dejando mi carpeta Para ver qué posibilidad había Y cumpliendo con los requisitos De cada provincia ¿No? Una angustia Sí Fue mucho tiempo ¿Y cómo llega Verónica? ¿Cómo llega el momento En que efectivamente Verónica O bueno obviamente Ya se llamaba Verónica La nena O vos le pones Verónica No, no, no Se llama Verónica Se llama Verónica Se sigue llamando Verónica Es un nombre hermoso Ayer fue Santa Verónica Mira Mira vos Santa Verónica ¿Cómo llega ese momento ¿Cómo llega ese momento Que efectivamente deciden Bueno La adopción de Verónica A tu vida Bueno En realidad uno espera Cuando recién se anota Como todos los papás adoptivos De que esto sea rápido Sueña Sueña con que suene el teléfono ya Y te van a decir Venga señora Venga Que hay una criatura En estado de abandono Así Y esto no ocurre La espera se hace larga Donde te encontrás con gente Que te propone cosas maravillosas Los papás que están así en espera Yo creo que lo mejor Como hice yo Es llevar el camino legal Por una cuestión de tranquilidad No solamente de uno como mamá Sino de la criatura también ¿No? Que sea criada en la verdad Y con las cosas como son reales Y ya había pasado tanto tiempo Yo en ese momento Me había ido a hacer Unos shows a las provincias Y llamaron a casa Y yo no estaba Y me avisó mi hermana Y yo no podía creerlo Llegué a casa de vuelta Corriendo como una loca Puse cualquier cosa en el bolso Me tomé un avión Nada de lo que llevé me sirvió Porque tenía una alegría Y una cosa que no podía creer Aparte me pasaban La fotografía de cientos de chicos Que yo visitaba Y que era madrina Claro Y pensaba cuál era Viste la desesperación esa Y bueno Llegué Y a la nena ya le habían dicho Que yo trabajaba en televisión No tenían el acceso Digamos a televisión En ese hogar Un hogar evangelista Y por supuesto Veían películas Para los chicos y todo Pero no había un cable Ni nada por el estilo Donde ella se pudiera Informar A qué me dedicaba yo Claro, claro Ahí le explicaron Y bueno Cuando llegué Lo primero que me dijo Fue hola mami Porque se lo habían Ay mi amo Qué bueno Te juro Andrea fue emocionante Y no sé Uno trata de imaginarse Cómo va a ser la hija Qué va a pasar Si te va a querer Si, si Y tantas, tantas otras cosas Que te vuelan por la cabeza Y tanto temor, ¿no? Claro Temor a que no te quiera Al rechazo Hay tantas cosas Y después uno descubre Que a los chicos Les pasa lo mismo Claro Claro Y aparte acá hay como Como una conexión De ambas partes, ¿no? Digo, creo que ella Buscaba a esa mamá Y vos obviamente Buscabas una hija Y ahí se unieron Yo buscaba a una hija Un hijo Unos hermanitos Yo no tenía problema El tema era Que yo era monoparental Estaba sola Y en ese momento No había muchas personas Monoparentales Ahora es común Ahora, ahora Te hago esta pregunta ¿Por qué crees ¿Por qué crees Que hay tanta traba Tanta hoy Mirándolo a distancia Donde ya este proceso Lo viviste Pero que hay muchas otras Mamás y papás Que están en tu misma situación Lamentablemente De búsqueda De búsqueda ¿Por qué se hace Tan complicado? Bueno Yo aprendí con el tiempo Haciendo terapia Obviamente Porque me ayudaron mucho Las licenciadas Y hablándote De cómo es el tema Hay que ir madurando En la adopción Yo nunca pretendí un bebé Porque tenía conciencia De la edad que tenía Entonces quería Una criatura Un poquito más grande Como para poder disfrutarla Y vivir y acompañarla En su vida Pero a veces Hay que comprender Que los tiempos De la justicia Son lentos Lo vemos a diario En cualquier otra cosa Es increíble Lo que se tarda El papelerío De alguna manera Por suerte Se pudo simplificar Con el registro único Ahora no es necesario Y por toda la Argentina A inscribirse En el ROAGA En el registro único De los adoptantes Ya estás incluido En todas las provincias Claro Eso es un paso Eso es un paso muy importante Y que agiliza Y después está Todo lo que significa La averiguación Porque la ley nuestra Está siempre basada En la posibilidad De restituirlos A sus padres biológicos Siempre está eso Muy por delante Del adoptivo Claro Hasta que uno entiende eso Hasta que uno entiende Que estás en esos Seis meses de guarda Que puede pasar Cualquier cosa Aunque le hayan decretado El estado de abandono Sí, sí, sí Se vuelven a hacer Todos los edictos Se vuelve a llamar Por la policía A los familiares Se vuelve a hacer todo Puede pasar algo Que debe ser desgarrador Que se lleven A tu hija Sí, sí Ni hablar Ni hablar Como pasa en muchos casos Escúchame Luisa Porque estamos Ya casi terminando Y quiero hacerte Estas últimas dos preguntas Hoy como mamá ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sentís? ¿Qué cosas te faltan? ¿Qué cosas no? A la tenés reclara ¿Cómo va? Esa relación hoy presente Con un adolescente En ese momento Es un adolescente Y yo soy la mamá Más feliz del mundo Bueno, mamá feliz Si se olvidó Te estamos acá Bienvenida Soy la mamá Justo para tu programa Andrea Porque realmente Muchas veces me dicen Uy, la obra de bien Que usted hizo Yo no hice nada La obra la hizo ella en mí Claro, claro Ella a mí me dio La felicidad de ser mamá Ella me cubre con su amor Sus besos Su cariño Es lo más lindo Es lo más lindo que tengo Si sigo hablando de ella Y se me va como rápido Porque ella es una señorita Y estoy con otros temas Ya con la adolescencia Claro Y lo que te viene Y los bailes Y las salidas Y todo lo que se viene He tenido que abrir mi cabeza Obvio Mi cabeza a las redes Mi cabeza a la tecnología Mi cabeza al nuevo mundo Bueno, eso es ser mamá Así que Ay, mi mamá siempre decía Que no existía el manual Para ser padres Y que al final de tu vida Nunca sabía Si habías hecho bien o mal Que es terrible eso Es tremendo Es verdad Pero tener radio Es una razón Es lo que decís La sabía a mi mamá La sabía bien Pero bueno Pero estoy feliz Es la nena más dulce Más tierna del mundo Es la mejor hija Que me pudo haber tocado Qué suerte La verdad que de madera Se arriesgo enormemente Y encima vino Con un pan abajo del brazo Porque desde que llegó a casa No paré de trabajar De trabajar Exacto Y ella me impulsa muchísimo Me acompaña al teatro Se sienta Recién me estuvo tomando La letra de una comedia Que estoy preparando Para el septiembre No, no, no Es increíble Me corrige Es muy compañera Es maravilloso Contame Luisa No quiero despedirte Sin que me cuentes De esta obra de teatro Que arrancaste hace poco ¿No? Sí Te volvamos el 7 de julio Y vamos a estar En principio Los 4 domingos de julio Bien A las 18 horas En el teatro Regina Con un elenco bárbaro Fede Lobo Melina Ledesma Fabián Otto Con dirección De Carlitos Tequicián Es maravilloso El espectáculo Hablo justamente De muchas cosas Que van pasando Con el payo de los años Mirá Donde hay Zamba Chacarera Malambo Boleadora A todo Milonga Donde me doy el gusto De cantar De jugar con la gente Actuás Cantás La recomendamos Hablo de todo Vuelvo loco a la gente Me encantaría Que lo vengas a ver Porque bueno Está hecho con mucho amor Con mucho esfuerzo Lo sé Lo sé Lo sé Te he visto En algunos programas De tele Anunciándolo Por eso Me pareció muy interesante La obra Esto de Influencer Que está tan de moda Ahora Y hablar obviamente Un poco De lo maternal Que siempre es lindo Escuchar Y más cuando son historias De grandes luchas Porque bueno Vos porque por supuesto Tenés una gran trayectoria En los medios Y uno te conoce Pero seguramente Muchas de las mamás Que están escuchando Este programa Están pasando situaciones Como la tuya No aflojen No aflojen Porque lo digo A mi espectáculo Al final del camino Y de tanto sufrimiento Y lágrimas Está el premio mayor Qué maravilloso Ok Gracias Luisita La verdad es un honor Recibirte Ojalá un día Puedas venir acá Al estudio Prometo ir a verte Te vamos a ir a Vale, te espero Los espero A todos en el estudio Te vamos a ir a ver Y te agradecemos Un aplauso para vos Muchas gracias Muchas gracias Gracias Nos quedan poquitos segundos Lucía Miranda Nos dejó filmado Con Mónica Bruno Que es nuestra maquilladora Que vino la semana pasada Un bloquecito Sobre el tema De tapar las ojeras Así que lo vamos a poner El sábado que viene Pero quiero dar La ganadora De los tratamientos De Mónica Bruno Es Estefi Lynch Estefi Lynch Ahora por Instagram Vamos a poner el nombre De ella Es la ganadora De los dos tratamientos De Mónica Bruno Así que la semana que viene Vamos a poner el especial Fue Lucía Hasta el stand Hasta el local De Mónica Bruno Y estuvo ahí dando vueltas Así que nos grabó Un videíto Con algunas recomendaciones De maquillaje Así que prometo La semana que viene Lo ponemos acá En Mamá Felices ¿Todo bien Ale? Bárbaro ¿Todo bien Jessy? Excelente Nos vamos Estamos tranquilos Estamos a tiempo Con ganas de seguir Con ganas de seguir Después les cuento El sábado próximo El desayuno 6 de agosto Con Karina Castro Fúmero Hablando también de los sueños Como alaba Alejandra Todo lo que es neurociencia infantil Lo produce Mamá Felices Lo produce Productora 30 Así que la semana que viene Lo voy a dedicar un poquito A este desayuno Del 6 de agosto Todas invitadas Las que quieran Las entradas En el recoleta gran Y las entradas Vía Arroba Mamá Felices RG Pueden preguntar Y ahí le decimos Cómo tienen las entradas Nada más Hasta el sábado que viene Muchas gracias Y esto es Mamá Felices Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Es